Ellas se acercaron a mi, saben que yo soy el patrón Ellas vinieron donde mi, saben que yo les doy acción Ella me pide perreo, me cojo sateo y si te gusta ven mami damelo Pide perreo, me cojo sateo y si te gusta ven mami damelo Ella se vive la pelicula y conmigo se vive el peliculón Otra ella prendía, cortecía de patrón, ella quiere perreo y discoteca hasta que salga Soy el dueño de la movie, luce cámara acción Así que actívate y motívate, tumbe el chiquete, dale acá abajo que tú le metes Estoy restando más pa' que me rete, pide lo que quieras que aquí sobre el billete Me pide perreo, me cojo sateo y si te gusta ven mami damelo Me pide perreo, me cojo sateo y si te gusta ven mami damelo Dámelo, acción, acción y si te gusta ven mami damelo Acción, acción y si te gusta ven mami damelo Come on, come on, come on, el patrón Ella le gusta que la jalen por el pelo, ella le encanta pegadita a la pared Ella sabe que aquí no hay nadie soltero y si se la han ven, me la llevaré Ella le gusta que la jalen por el pelo, ella le encanta pegadita a la pared Ella sabe que aquí no hay nadie soltero y si se la han ven, me la llevaré Ellas se acercaron a mí, saben que yo soy el patrón Ellas vinieron donde mí, saben que yo les doy acción Ellas me piden perreo, me cago sateo y si te gusta, ven mami dámelo Piden perreo, me cago sateo y si te gusta, ven mami dámelo, dámelo Acción, acción y si te gusta, ven mami dámelo Acción, acción y si te gusta, ven mami dámelo Golevision, el imperio NASA, en conexión con los patronales de Parque Y tú el patrón, tu psicólogo Menex, Nero, el rey de la melodía Nosotros comandamos no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero El imperio NASA, nosotros somos invictos Y tú el patrón, tu psicólogo Menex, Nero, el rey de la melodía Y tú el patrón, tu psicólogo Menex, Nero, el rey de la melodía Y tú el patrón, tu psicólogo Menex, Nero, el rey de la melodía Y tú el patrón, tu psicólogo Menex, Nero, el rey de la melodía